Abdomen plano para estrenar el año. Vamos con esta súper rutina que consiste en cuatro ejercicios. Vamos aquí con el primero, donde tenemos tres opciones. Hacerlo por 30 segundos de trabajo y 30 segundos de descanso, 40 segundos de trabajo o 20 segundos de descanso o un minuto completo sin descansar. Vamos a poner las palmas a esta altura y elevamos las rodillas en un ejercicio aeróbico intenso. Está trabajando el abdomen en todo momento, la parte inferior. Vamos a acelerar el corazón, trabajando el abdomen. Descansamos, no más de 30 segundos, dependiendo del intervalo que tú quieras, y vamos con el siguiente movimiento con las mismas opciones, dependiendo de tu nivel. Ahora vamos a enfocarnos en los laterales, que son los cerratos, laterales superiores del abdomen, y los oblicuos, laterales inferiores. Abriendo los brazos y girando la cadera lo más que podamos en un movimiento continuo, procurando que los pies estén juntos. Venga, descansamos, no más de 30 segundos. Y vamos con el tercer ejercicio. Codo, rodilla, codo derecho, rodilla izquierda. Colocando las palmas de las manos en la nuca y elevando las rodillas hasta que toquen con el codo. Ahí nos enfocamos también en los laterales del abdomen, cerratos y oblicuos. Misma opción de intervalos. Vamos a descansar, no más de 30 segundos para pasar al último ejercicio. Crunch concentrado. Vamos ahí, manos a la nuca. Ok, y vamos a hacer un esfuerzo bastante consciente en el abdomen y hacemos este movimiento por el mismo intervalo que escojamos. Recuerda que no se trata de hacer miles de abdominales para tener resultados, se trata de hacer la perfecta combinación de ejercicios aeróbicos con anaeróbicos. Es decir, fuerza con cardio, que es lo que estamos haciendo con esta rutina. Vamos ahí, empieza a doler. Recuerda que es muy importante que en este último ejercicio concentre la fuerza en el abdomen. Con esto terminamos la primer serie y vamos a hacer un total de 5 series. Una rutina que puedes adaptar a principiante, intermedio o avanzado. ¡Gracias! ¡Gracias!